hola chicos como están la vez supertado y mire aquí estamos una vez más Wessland Sudirwell y bueno continuamos con nuestra aventura señor aquí en Wessland y bueno seguimos en la aventura aquí vemos que nos tocan dos misiones bastante jodidas tenemos aquí por lo menos cinco ruletas lanzamos la de 5 serían como 200 y lanzamos la de 10 son 300 entonces lanzamos la de 10 ya tendríamos esto los crías de caballos estamos montando ya una que creo que no tiene comida creo yo nada más toca pagarlo no sé que es más caro pagarla el caballo la cría le quedan cinco horas en cinco horas ya tendríamos uno si yo pago aquí por ejemplo esa que es más jodida me cobran 150 sale más rentable o esta 150 no sé que es más caro pagar esta o pagarla yo creo que sería en caso de ésta porque tengo una igual bueno hay que esperar puesta la pose en la noche y esto un momentico y la ruleta bueno ya se sabe que son 30 30 30 30 30 creo que es 30 30 30 30 entonces vamos a ver qué es lo que es eso se pueden hacer hay que no toca aquí tenemos mina de sal tenemos cuneta de ciprese y tenemos esta que es cinco caimanes adultos así que estamos más que frito vamos a ver que tiene el caballo aquí creo que tiene azúquita vacío es lo que yo digo si tiene comida el caballo porque nunca le consigo lleno con o sea nunca yo nunca consigo el caballo lleno nunca 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 lo consigo porque no usa otro caballo no no mi caballo porque es el que yo uso y ya yo puedo usar los demás de vaina y me ahorro la cosa pero no jodas si estos están en cría y los otros están en quítalos de aquí es un lío vamos pues quita esa señora vamos primero para mi nezal sacamos esto luego pasamos aquí y vamos haciendo los caimanes adultos y así creo que sería lo ideal no este bueno estoy estudiando esta que creo que no me va a tiempo o sea si yo a las cinco horas salgo monto la otra paz sería un día más que haría con 10 un día con 15 la mañana tendría esta misión lista no a las 12 de la noche listo y esta a las 12 de la noche y estas listas esta se activaría pero sin esta no sé coño un día más o un día menos y me estoy trayendo a esta para terminarla de dañar esto no hace falta pero recuerde que esto le da buffo de vida entonces coño me vine a full velocidad de ataque para entrar en esta zona no tengo velocidad de ataque ah bueno si tengo la mochila por lo menos ahí va a disimular esto están aquí esto creo que no lo voy a sacar voy a sacar este mierda mira casi nada este rodó mande botín mande botín ahí vamos el níquel que es lo de la misión ¿no? si ok este no estaba ahí no sé dónde apareció bien hay níquel aquí también toma señor eso todo el mío toma podemos entrar y salir inclusive para sacar más níquel aquí hay más hay gente aquí este se está moviendo se me muevo por aquí con el escopete termina de atacar uff 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 ah porque este mueve para un lado ah rollo de vivo ajá hay un oso aquí y un oso arriba ¿no? mierda el colegio viene sábado domingo mierda ahí hay unos tipos ¿qué es lo que perros? uh 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 me están reventando uh uh me pegan durísimo epa que miren ahí ah que mentira afuera lambucio espera aquí ah quien está por aquí telita este es el cuerito vamos a sacar aquí y tengo tres hierros fáciles pero buscando níquel bueno cuando tú buscas una vaina te sale todo mira 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 sale todo 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 hay otro trozo ahí vengase mi niña gracias bien este lo agachamos aquí tin tin listo tenemos níquel aquí aquí está otro gracias te vuelves a agachar fin otro aquí todo cayetano tranquilito sin miedo aquí hay otro 21 21 no no sé cuándo tengo ahí eeeh puede ser velo perro ok ee ee venga llama tú a quién me metí por si salía alguna novedad no me jodas en serio ya sal tela tela nada no me lo voy a llevar por aquí tenemos cromita hola perros me estoy muriendo me muero me muero me morí no me moro puro gracias no necesariamente tiene que como se llama esa hay que joder alcohol cuando tú quieres alcohol bueno no te lo quieres llevar pero hay que insiste cromita mmm el níquel se va a sacar el níquel uy mierda es mentira pasear por el níquel ay ay que rico puerto rico 21 20 a 20 porque dio 20 ha derivado 20 24 no sé si necesitaremos cromita 2 hierro 2 no hay nada por aquí hierro 4 5 hierro yo creo que me llevo ese hierro ahí vamos total no hay nadie carbón ya no todo no llevamos todo llevamos todo ya que todos están muertos bueno como le estaba comentando ay coño viene ahí entonces es complicado es complicado esto no a ver si me puede llevar el mármol no pero eso no señor estoy diciendo que no porque insiste para que no agarre eso ustedes le dan aquí así y ya está no se compliquen tanto la vida hay que saque eso y ahí el pique el hierro solito es que tengo espacio para el hierro espacio para la cromita ay 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 que es esto es que hay un error que yo vi que era que tú sacabas como se llama esto este como es cuando tú atacas a los bandidos cuando tú atacas a los bandidos ellos cuando te atacan la base pues ellos la bomba se les queda como activada la bomba se les queda activada como si se está prendida entonces no sé entonces no sé no sé por qué eso queda así sino no debería quedar así en realidad no es bien este señor lo agarramos para depósito ay maldito coño es fastidio quiero salir ok ya nos atacaron allá nos volvemos para acá así es ok aquí tenemos un problema porque lo que podemos hacer es que metemos esto así que llega a 20 este a 20 eso me faltan 6 ¿no? ok verificamos 6 lo más es esta energía esta ropa está rota toda eso fue que me la trae de cachito porque eso le queda un cachito nada más pero es que me lo que me pegan con crítico me estoy muriendo aquí la vaina cambia aquí tenéis que tener mucho cuidado por lo menos aquí ¿ves? matalos caletas aquí hay un tipo que hay que hacer que salga mata a este mata a este para jugar mira que no sepa que disparo para atrás mire sigue disparando para atrás aquí tengo un tipo atrás venía uno atrás y no sabía estaba dentro de la casa ok aquí por lo menos estamos bien si tú matas este aquí no se va a venir lo demás no se va a ir aquí me estoy muriendo me muero maldito me muero 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 más nada que pichirre ¿no? vamos a tumbar todas estas paredes aquí tenemos dinamita vamos a aprovechar si nos dan algo rico aquí aquí si sale el picante la vaina y esas cosas pero como no tengo la misión si no me salió bueno esta va más o menos vamos a sacarle el cuero son cuatro son tres ¿no? si te dan seis eh... ocho 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 bombas son tres y tres no importa tumbar esa vaina ya no preparo bolas esto es un robo nos lloran dos placas nada más cuatro lingotes madrones algo que me dé está bien pero me parece raro que dé pura basura ¿no? hasta que estos bichos den basura es bastante ilógico ¿no? es un picante es pura mierda lo que vieron es pura basura que te puedo decir si mira difícil listo yo a veces le tenía miedo que explotara y nos bombeara para atrás que esa debería ser la lógica de eso que uno ponga la bomba y lo bombee para atrás ok bueno amigo bueno amigo amigo chao no me importa listo ok necesitamos más níquel vamos a volver a entrar a la mina de sal necesitamos dos menas y ya dos menitas aquí lo demás pues bueno esto se debería comer y darnos no sé un toque de energía de poder no sé imagina una bebé que sea fuese así tipo de bebida oye me falta como un trapo que yo tengo aquí esto un trapito aquí para poder posicionar la mano más fácil en el teclado yo tengo eso en el teclado ahí ya tú vas a ver que van a aparecer vainas para poner dinamita y cosas así mira hierro no tengo espacio ajá venga vamos a llamar a los pajudos mira a ver es que yo lo sé es que yo lo sé es que yo lo sé para que tú botes algo de esto eso lo sé yo eso lo sé yo eh si botó botó esta vaina no sé abrimos uh carabina quedan 5 tomo esto no importa vamos a sacar más cosas con eso pero esto níquel uh me lo llevo abajo me llevo el más árbol mentiroso pero que mentira tomate que se te ocurra moverte no mentira pero porque siempre sale un perro después que me ataque un lobo una vaina de esta no debería ser siempre sale un lobo de eso que chiste y por qué y por qué y por qué ¿dónde está el otro cuero? ah ya lo puse ahí está era perro acá acá listo y se acabó ahí se lo hicieron no? sí monomuete hierrito eh mierda mierda monomuete 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 en el hambre no matamos a nadie aquí hay una telita me voy me voy listo ya hicimos la misión de aquí que es esta ajá y aquí tenemos entonces solamente bueno andamos con los mitos todavía ok seguimos con la siguiente misión que sería ciprese esta vamos a hacer esta que en cualquiera de las dos bueno andamos para acá queríamos matar aquí si nos sale un bicho de eso lo mismo la orden de los factores no altera el producto así que vamos a darle por aquí recortamos esta nos salió el nivel 17 de plano en todos los años que he tenido mira solamente tengo el nivel 17 y mira 1057 que eso pegaba creo que era como 925 tengo entendido y mira que ya no está pegando nada es normal que me trae esa ropa por lo menos ahí amortivo la nueva y la pongo a reparar cuando llegue a casa vamos entonces a buscar los adultos adulto adulto y mira es que me sale esto así lleno de piedra lleno de perro lince de vaina ¿qué es eso? ¿qué es? pantera negra no hay nada qué es lo malo venía esta misión es que nunca sale nada dios que eso es caimán ahí hay gente se escucha se escucha se huele hay un gato ahí hay un gato ahí hay un gato ahí esta señora no sé qué le pasó hay un gato digo que se vuelve esa snooka hay que conseguir si me puedo llevar algo no uuuh qué bonito un pescadito hay un pescadito hay un pescadito que vale más que todo vale más que todo con eso podemos reparar las armas las armaduras las herramientas las mochilas todo hay que su valor en crece es muy 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 grande coño no hay nada aquí pan me di mi tiempo ahí no hay nada me voy por el coño y mira lo que viene ahí papá míralo muerde pe muerde muerde que joder que ya no puedo hacer nada nooo mi hijo en serio cuánto tiempo ah todavía tengo tiempo posible lo difícil de estar ahí es eso porque no tengo espacio estoy muriendo por qué no te pones con 3D alcohol y uno rojo hace uno del otro sí pero es que no tengo alcohol no tengo alcohol no tengo alcohol aquí hay que buscar las piezas del mapa que esa es la otra que si no la tienes aquí activa no te salen bueno a mí no me pasa bueno a mí no me pasa ahí como hace ves que espacio meto con esto aquí un momentico pues lo vengo acá uy ¿estara ahí? no está ahí ven que salen más enemigos más todo cuando les estaba haciendo una misión salen como mil vamos a buscar el otro mapa que debe estar por aquí ahí hay gente ahí 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 yo no pensé bueno bueno yo se traído la aquí te tienes que curar porque estos bichos son peligros ajá así te quería ver yo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué piensas hacer? ajá ajá ¿qué vas a hacer? ¿qué más? así te quería ver ajá ¿qué más? ¿qué más vas a agotar? ajá hasta la pared ajá esto vale esto esto es un 4 ajá clavo vale 2 nooo el clavo es tan bueno pero se puede botar algo ahí me da rabia ahí está el mapa digo como que me voy para mi base vuelvo a venir guardo todo como que es más seguro díganlo ¿qué caso? él no sabe deja del hambre que no te pasa nada así que me devuelvo acá está con mi cromita que tengo no voy a buscar la cromita esta no me sirve no sirve más uy sirve más agarrar los clavos que están aquí sí 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 los clavitos aquí tres bloques queda recho hey mmm mostraté un pescado sí pero qué importa qué importa pescado puedo conseguir después es importante pero tampoco está para tanto estamos el perro sagnoso chismoso perro sapa 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 no espérate y tú solo contra mí listo a ver no sirve me llevo esta ahí no llames a nadie me quedó una sola dinamita yo creo que la ah bueno la dinamita sí la hubiese botado creo que sí ha sido mejor ahí está más alcohol de los dos de allá esto lo hice botado esta me salía mejor botarla sí por el pescado creo que sí lo valía es que estoy full nos voy a la base y nos vemos ahorita pues ya que estamos aquí bueno vamos a hacer la parada hola por esta parada super rara super peligrosa a ver hola coño te corta el perro qué bonito pues se murieron todis a ver aquí está uno el perro el perro y yo a ver no 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 ha matado el jefe está por ahí está dando la vuelta epale perro perrito perrito dónde estás no te veo a ver no eso no es y dónde estás pues el jefe no está aquí ahí está vemos que no epa eeeng listo el pollo pues que nadie tiene nada eso no lo toco porque al final no te da nada porque no uff perfecto eso y ya debería lleverme el mármol porque es un poco de mármol ahí, a la intemperie, vamos a llevarlo, esto me da una pieza también, esto, 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 voy a llevarlo todo, así que no me quería llevar nada, porque después tengo que devolverme otra vez, este es un lío, voy a llevar todo porque si, porque me da la gana, bueno terminamos aquí y nos vemos en riacho pues, bueno con esa, con esa pieza que agarramos ahí, esa bolsita, pues completé lo que era el segundo huerto que he comprado con el oro, pues, vamos a ver, no puede ser, aquí el lío es buscar los, 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 lo he dicho estos adultos y ahora esto aquí que me interesa, ahí está, hay más adultos, tomamos uno, tomamos uno, que tampoco me puede llevar la carne de los que maté hace rato, guídate piedra, miedo, jueves y viernes, ahí hay cositas, ahí hay cositas, vamos a evitarlas, va a ver, va a ver, va a ver, solo hay uno, eso no se que es, pantera negra, ahí, 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 si nos vemos nos salimos ahí ya, a veces pasa de que estamos así vigilando y nos sale un bicho, perdón, ahí hay cositas, a ver, tomamos este señor, no tomamos este señor, mirga, pero este siempre me, me llega loco, esto es que este como que es uno, dime que es uno por favor, dime que es uno, dime que es uno, dime que es uno, dime que es uno, dime lo, dime lo, dime lo, si, si, fue horrible, dame, 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 para, para que sirve el cuero super, hay, 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 una piedra, en el camino, que enseño que es mi destino, mira Roder y Roder, sin nadie, vamos a matar al gato de Lizano, El gato de Lizana es como que el gato de una niña Una vez nace O el gato de una persona El gato de Lizana Bien, bien Digo la niña porque la hija Bueno, la hijastra de un compañero de trabajo Se llama Lizana Y ahora es una niña, es una mujer ya Uy, me voy Este A ver Entonces necesitamos Ir y volver porque si no No nos va a salir Es que no nos sale, loco No nos sale y no quiero perder el tiempo Vamos para abajo Una vez Uy, bueno, dale pues 5621, mire este es Fertón Esto si vamos a Fertón 230 tubos Pero aquí por lo menos sacamos chapita Que esta chapita Si nos veníamos para acá Podríamos sacar Glicerol Posiblemente Recuerden que en el mismo ronda Si ustedes vienen de una Así parece siempre van a tener Glicerol El primer viaje Uy Primer viaje Ya después no No te sale Tarde como en salir Tiene como No, 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 no Tiene como un Un grupo tan fatidioso Lo colocan en todos lados Parecen unos droopies Ahora que salen así Porque antes no salían así Los grupitos Que supuestamente en el parche no estaban No sé si en nivel bajo salen También Ahí hay un señor Uff Ya lo voy a hacer para allá Señores Fatidios Ahí tenemos Un destructor Y los alabolas Que me van a venir a disparar No sé Ok No me dio nada Ahí queda un amigato Él dispara Ah, porque el ticho está ahí Pero no sé por qué disparar Por el gusto Lo que hemos conseguido Pura miércoles Oye, pues ya va Pensa Mira que es lo que hay aquí Que es esto Llevándola Que si la estamos gastando Por lo menos recuperarla Díganlo Esto aquí Mi poquita una vueltica Tenemos otro Ahí, ahí Ahí hay un adulto Hay más adulto Sí Está arrepentido La ermita A ver Ahí hay una vaina Una pantera No, puede ser una pantera Puede ser un Mira, viene, viene Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mentiroso Pero como aguanta Me falta uno No, no, no Ya, creo que ponerlo Y sé fácil No jodas Que es facilito Cuidado Estoy Que no jodas Lo hago con los ojos cerrados Quítate Cuanto un caimán Chavos No puede ser A ver Si no me sale Ve Vamos a hacer Uh, y ahí Uno, y uno, y uno Quítate De mí Y Y Y Vámonos Gracias Un barco roto Con florecitas Listo el pollo, papá Si es sencillo Va pa' acá Se gasta azúcar Si, se gasta azúcar Y que jode Y sin embargo Este es inusual Y tiene esta vaina Pero No se recargó Completo No sé por qué No Tiene un problema ahí Quedamos aquí entonces Entonces tenemos que hacer Esto, esto y esto Lo del caballo Si estoy pensándolo Que lo del cañón de prueba Se puede hacer Rapidito Yo lo voy Y lo hago Las 26 rondas Pero es que ¿Cuánto dura el video? Dos horas Eso lo hago yo Dentro un ratito A ver Todavía tengo Para hacerlo No, mire Le falta media hora Para reiniciar Ya que no lo tengo listo Porque tampoco Lo pienso pagar Lo mínimo Que tengo que hacer Lo que tengo que hacer En sí Es ahorrar Pues Ahorrar monedas Ya es que Estamos compitiendo Por los primeros puestos Insisto Estoy en el primer lugar En Bueno, estamos Pues sí estoy Porque estamos Nosotros Lo del clan La alianza En el primer lugar Y Uy 15 15 15 filetes Está súper bien Vamos a hacer Lo de la ruleta Entonces Oye Quiero guardar Unas moneditas Pues si seguimos Compitiendo Y quedamos En lo más alto Es la liga Más alta Que el juego Puede tener Vamos a lanzar Esta Lo que me dé Agua Porque siempre Me da agua Me da hasta Porquería Ahora esta basura Prácticamente lo mismo Lo que pasa es que Voy a ganar Tres premios En vez de dos Uas Eh Ladrón Está bien La pimienta Si es jodida Conseguí Tres premios Por uno Está bien Sal Está bien Eh Me quejo Bueno Listo Ya Son 5 Sé que la cagué Lanzado 10 Me ahorraba 50 Me ahorraba 5 4 4 4 5 20 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 Ahí está Si la pasaba Eran 100 Si la robaba Eran 200 Pero bueno Prefiero esa Para que me dé premios Porque si no No me da premios Entonces La que se va a robar Es esta Esta 150 Pero si yo no he pagado Ninguna Porque es esta Porque es la ruleta Son unas ratas Si te queda una Te cuesta cara ¿Qué tal? No Pero esta Esta se hace en 5 horas Y esta es la gorita Bueno nada muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Si no se han suscrito Comenten Compartan Tampoco es tan difícil Ya no queda casi nada Por eso las termino Yo Hoy Entro ahí Mañana Ya igual Lo que hagan Lo que vamos a ganar En si Es esto Y quedan 3 días Si son un día Para una cría Y quedan 5 horas Bueno Sería para 2 con 14 O 1 con 14 Sería la cosa Así que nada Un gran saludazo Y hasta luego Tampoco es